Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack, sé bienvenido una vez más a tu canal tricolor, Dani Alves se consolida como el más ganador de la historia, 44 títulos tras Tokio 2020. Brasil venció este sábado a España y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, por lo que Dani Alves sumó un nuevo logro a su ya exitoso Palmares, luego de este partidazo, el crack de Brasil tuvo palabras para México, sobre todo para dos santos que lamentaban mucho el fallecimiento de su padre, la verdad que humildad la de Dani Alves, siente tanto amor por México, casi como un mexicano, también dedicó la medalla a México, realmente pura humildad, escuchemos. Recuerda suscribirte, todo sobre la tricolor. Públicamente aprovechar la oportunidad para mandar un abrazo fraternal a la familia de los santos, que perdió su ser querido, alguien que lo quería muchísimo con locura, una familia que yo amo mucho, a todos los chicos, tenía una buena relación muy próxima a todos ellos, y infelizmente ha perdido su papá y me gustaría mandarle un gran beso a todos ellos. Y a partir de ahí dar las gracias también a la gente de México, porque la gente que me acompaña sabe el cariño que yo tengo, siempre estoy ahí con el disfrutado de la gastronomía mexicana, siempre estoy ahí comentando él, la michelada y todo, el picante y todo eso, entonces, son una gente que tengo mucho, mucho, mucho cariño y mucho respeto, porque son gente que me identifico muchísimo con ellos, así que muchas gracias por su afición, muchas gracias gracias por su soporte, y mantenemos, así que me va a compartir con ellos, está bien. Después también ha ganado todo, Dani, ¿cómo sigues disfrutando un truco? ¿Cómo sigues disfrutando lo que sigue? ¿Lo sintiendo? ¿Un bonito? ¿Puedes ganar tres personas? Claro, cada momento es muy especial y único, y yo, para mí, el momento más importante siempre es el siguiente, así que todo lo que he conquistado, pues, está en la galería de mi despacho, yo lo que llevo siempre en mi vida, son las sensaciones, las personas que uno conoce dentro de esa profesión, dentro de ese mundo tan increíble, y es eso con lo que me quedo, no vemos las conquistas, los títulos, son momentos, y los momentos hay que disfrutarlos, hay que vivirlo con mucha intensidad. Para nuestros simbolistas, llegan al podio, caminaron, vamos al aire, ahí cogeando, con la jugo, el esguince ahí en la rodilla, vimos también a Erika Aguirre, que desafortunadamente se lesionó, y va precisamente, se lesionó, y no pudo ser parte ya de los partidos, pero una gran laboría de este equipo, comandado por Jaime Luzano y todo su cuerpo técnico, la verdad es un orgullo verlos estar en el podio hoy en día. Un esguince de segundo grado, es el que trae Diego Lainez, afortunadamente no lo vemos con muletas, pero sí trae una protección, en esa pierna izquierda, el futbolista del Real Betis Ballompié, que por supuesto conoce muy bien a varios de los españoles que están en la punta contraria del mediocampo, un momento muy esperado, creo que hablo por muchos cuando decía que en el papel, en los premios Capi, era el podio pues más esperado, quizás para algunos en lugar de México, podía estar Argentina, mientras que vemos a uno de los invitados, Gianni Infantino, que estuvo el pasado domingo en Las Vegas, como uno de los invitados de lujo en la final de la Copa de Oro, ahora ya está en Yokohama, y también a uno de los miembros de la FIFA, del comité, el señor Tashima Kozo. Entonces, pues también esto, ¿no? Importante que el señor Gianni Infantino se presente, la relación que tienen FIFA y el COI pues siga siendo la mejor. Ojalá más adelante los clubes puedan dar permiso a sus estelares a formar parte de este torneo olímpico y se ha considerado también una fecha FIFA, ¿no, Capi? De acuerdo, ¿no? La relación tiene que seguir, la verdad es que el club y su presencia en los muchos olímpicos es realmente atractiva, ¿no? Para los aficionados. Y decías del podio, ¿no? Evidentemente se pensaba en Argentina, se pensaba mucho en Francia, ¿no? ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos de ese rival que iba a México de inicio? Bueno, considerábamos que iba a ser un rival complicado y ya, la suma de la residuos es para ellos los jugadores mexicanos. Y aquí comienza la repartición de medallas por parte de los jugadores de la selección mexicana. Luis Malagón es el primero. El segundo es Jorge Sánchez. El tercero es el Cachorro Montes. El cuarto será Angulo y así será con cada uno de los equipos enumerados desde el 1 hasta el 22. Y cada compañero le irá colocando al subsecuente su respectiva medalla. Ahí Johan Vásquez que la recibe de Angulo y este que es un bonito detalle, ¿no? Armando Archundia, si sigues por ahí, es bonito, ¿no? Y esto refleja mucho del olimpismo también y en una época tan comunsa y estos Juegos Olímpicos de la pandemia. Esta unión vale también y también cuenta, mira, que se fundan en un abrazo los jugadores y que entre ellos se den la medalla es un mismo reconocimiento al compañerismo y al esfuerzo del otro. Nadie entiende más a un atleta que otro atleta. Y más después de la aventura olímpica, muchos días de concentración y que se capitalice con un metal de bronce también para México, pues es el redondear muchos años de trabajo, desde los Panamericanos hasta este 7 de agosto, que será inolvidable para todos y cada uno de estos jugadores, Armando. ¿Qué importante va a ser, no, Capi, para estos jóvenes el poder presumir, pero sobre todo el nivel de exigencia que van a tener de ahora en adelante, ¿no? El chiste acá para esta joven generación, Capi, es acostumbrarse a estos escenarios, que ellos quieran más, que la sed de victoria sea una constante, porque entonces eso se va a canalizar a futuras generaciones y México, hay que decirlo, ya se ha convertido de unos años para acá, del 2005 al 2021, es decir, en algo así como 15 años, en una potencia a nivel de selecciones con límite de edad. Ya fuimos bicampeones del mundo sub-17, tercer lugar sub-20, medallistas de oro sub-23, medallistas de bronce sub-23, entonces creo que este tiene que ser el ejemplo, que la joven generación le demuestra a los demás jóvenes que sí se puede, sin importar el nombre ni el origen del rival. Lo dice, la exigencia va a ser mayor, son grandes futbolistas, tienen un gran futuro, guiados ahí por gente de experiencia, sobre todo en Paco Memo, venimos también ahí al técnico aplaudiéndole a sus jugadores, y sobre todo, a mí lo que me encantó fue reponerse rápido del golpe, ¿no? Ellos siempre fueron muy claros en que iban con la madera de oro, no fue así, no terminan empeñando con Brasil, y entendieron perfecto que la gloria es eterna, ¿no? Y la madera de bronce tiene un valor igual o hasta más fuerte por reponerse, ¿no? De ese golpe anímico de no llegar a la final y no poder pelear con una madera de oro para tu país, así que una felicitación grandísima para todos estos jugadores y para su cuerpo técnico. Y ahí lo tienen, un bronce que sabe mucho más que un tercer lugar, un equipo que ilusionó a millones y que por el calendario de la competencia hizo que todos y éramos pegados a estos Juegos Olímpicos de principio y hasta este momento, por segunda vez en la historia, México se mete al podio del fútbol masculino en unos Juegos Olímpicos, y ahí los tienen, además conocemos las historias, ¿no, Capi? Lo de Johan Vázquez, lo del cachorro Montes, hace unos años jugando con los cimarrones de Sonora, Diego Lainez, que salió de su zona de confort, emigró al viejo continente a pesar de que muchos decían que se precipitaba al irse al Betis y no al Ajax, Memo Ochoa, ¿no? Que también el capitán de esta selección, el líder, ni qué decir del piojo Alvarado, que sabemos del difícil momento familiar que vivió junto a su mujer, junto a su esposa, con la pérdida de su pequeña, de verdad, porque conocemos a estos atletas, eso le da un valor mucho más especial, tú que conoces bien al Jimmy, cómo se preparó Jaime Lozano, lo tuviste ahí en Querétaro, ¿no? O sea, todos y cada uno de estos deportistas tienen una historia que contarnos, L.N. Beltrán, por supuesto, Sebastián Jurado, después de lo que ocurrió y con los tiburones rojos del Veracruz y su desaparición, el portero más goleado, o sea, cada uno de estos deportistas tiene una historia que contar, historias del olimpismo, historias que solamente el deporte nos permiten conocer más a fondo y que hoy de forma más que merece.